Estamos con... Salud Uvedas TV De La Falla San José de la Montaña Teruelt Fantástico, pues vamos a conocerte un poquito mejor Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues he estudiado Derecho y actualmente estoy terminando un máster de Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos Muy bien, ¿te gusta? Me encanta Fantástico, ¿eres fallera desde siempre? Sí, siempre, desde que nací y de la misma comisión Muy bien, y tu familia también es fallera Sí, sí, somos muy falleros Fantástico, entonces este año lo habrán pasado genial contigo, arropándote como fallera mayor de tu comisión, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es un año que estábamos esperando todos, no solamente yo Muy bien, y ese apoyo que también es súper importante Sí, la verdad es que lo he sentido siempre cerca Muy bien, ¿destacarías algún momento de tu reinado? Pues yo creo que la ofrenda fue súper emocionante, pero como estoy diciendo a los compañeros, creo que me quedo muchísimo con la planta Que ver este proyecto que has visto nacer y verlo en tu plaza, en tu año, fue muy especial Muy bien, pues mira, hablando de la planta, ¿qué nos hizo la falla? Pau Soler Muy bien, ¿y de qué trataba? Pues el título era TAC, que es Trastorno Amoroso Compulsivo, y hablaba un poco de todos los tipos de amores que existen De ese amor que en ese momento rechazaba una mujer a un hombre, pero porque tenía otras prioridades como son niños, como son otros tipos de amores También el amor en la política, hablaba un poquito de todo lo relacionado con el amor Muy bien, perfecto ¿En tu falla hacéis actividades culturales como teatro, playbacks, danzas? Sí, bueno, este año, yo he participado muchos años en bailes regionales, pero este año nos hemos aventurado un poco a crear un grupo de bailes La verdad, y bueno, siempre somos muy de playbacks, desde que soy infantil, que hemos participado mucho en playbacks y tenemos grandes premios Ahora de mayores hemos hecho un poquito de parón, pero nos gusta muchísimo Muy bien, que vuelva, ¿no? Sí, sí, ojalá Fantástico, me has comentado que tú bailas Sí ¿Qué supondría para ti hacer la danza de la Mare de Deucomunza y la Mayor de Valencia? Sería alucinante, yo creo que sería un momento mágico, único e irrepetible Un sueño, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Fantástico, en cuanto a indumentaria, ¿te gusta una indumentaria más tradicional, siguiendo patrones de siglos pasados? ¿O te gusta más la moda fallera de cada momento? Pues yo soy muy tradicional, sí que es cierto que creo que hay cosas que se van un poco adaptando, pero más tradicional Más tradicional, muy bien, perfecto ¿Qué opinas del papel de la mujer actualmente en el mundo de la fiesta? Pues yo creo que cada vez más está siendo muy importante Y las feiras mayores de Valencia y sus cortes pues dan ese ejemplo, ¿no? Y ponen su granito de arena para que esa igualdad cada día se demuestre más Y tienen un papel muy importante, yo creo que poco a poco se está avanzando Y bueno, tienen esa oportunidad única que creo que les hace poder demostrarlo Claro, en cuanto a la corte de honor, ¿piensas que está en el lugar justo o piensas que podría tener un papel diferente? Creo que esto se ha hablado mucho Es verdad que la corte igual podría tener un papel más importante Pero al final creo que a todos los falleros nos gusta mucho que una fallera mayor de Valencia Pues venga a nuestros casales, ¿no? Es una figura referente Y bueno, igual sí que podrían tener más importancia Pero entiendo que pues todo el mundo quiera conocer a la fallera mayor de Valencia Estamos más acostumbrados a ello Claro Está ahí ahí un poco Muy bien, perfecto Vamos a ir terminando la entrevista Cuéntame, ¿cómo fue ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Fue súper emocionante, la verdad No me lo esperaba Fui nombrada la primera Entonces creo que ni siquiera escuché mi nombre Vaya Cuando abrí los ojos estaban todas mis compañeras abrazándome Mi familia súper contenta Mi comisión Fue algo mágico Creo que siempre lo sueñas pero nunca te esperas Y sientes el vivir eso de primera mano Claro que sí Estarás un poco en una nube, ¿no? Imagino un poco todavía Sí, sí, la verdad es que sí Todavía vemos vídeos, recibes fotos Y dices, es que es real, estoy aquí Claro Muy bien Pues mira, en esa nube te vamos a dejar ¿Vale? Que irás aterrizando un poquito Esperamos que disfrutes mucho de estos días que te vienen ahora Que van a ser intensos Pero seguro que lo pasas genial Y que tengas muchísima suerte en la fonteta Muchísimas gracias A ti, un placer conocerte Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!